Vives dentro de mí, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un momento Que de mí no aprendí, te esperaba y no vio Vida no te abre más que el aire que respiro Tengo un corazón abierto y siempre yo no vivo Vida yo te amo más cuando hay un alma en mí Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un momento Que de mí no aprendí, te esperaba y no vio Vida no te abre más que el aire que respiro Tengo un corazón abierto y siempre yo no vivo Vida no te abre más que el aire que respiro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida no te abre más que el aire que respiro Solo pierde su valor y siempre yo recibo Vida no te abre más que el aire que respiro Tengo un corazón abierto y siempre yo no vivo Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro Vida no te abre más que el aire que respiro